En estos cuatro años pasamos de la corrupción, del uso de los recursos públicos para beneficios privados, a un gobierno honesto que nunca jamás traicionará a su pueblo. Llevo desde 1998 trabajando en el suelo de conservación de la ciudad para beneficio de las comunidades y de los ejidos. Quien quiso privatizar o quien cambió la constitución para privatizar ejidos y comunidades fue precisamente el conservadurismo. Nosotros, el suelo de conservación, lo vamos a apoyar siempre a los ejidos y a las comunidades y así vamos a seguir trabajando. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.